En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, gracias infinitas por amarnos, gracias infinitas por prestarnos este día para vivirlo para ti. Gracias infinitas porque en tu bondad inmensa nos has regalado tu Espíritu Santo, el Consolador, el Amor, el Maestro, el que nos enseña a conocerte y a vivir para ti Jesús. El que nos da sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento, ciencia, gozo, paz, alegría, amor, unidad. Danos todo eso Espíritu Divino que lo necesitamos porque queremos ser solo de Dios y vivir solo para Dios. Santísima Virgen, acompáñanos, protégenos, bendícenos, ámanos en unión a San José, a nuestros santos ángeles y a los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, a San Joaquín y a Santa Ana, a Santa Mariam de Belén y a San Ignacio de Loyola. Cúbranos con la sangre preciosa de Jesucristo, a nosotros, nuestros hogares y familias, nuestros lugares de residencia, de trabajo, de descanso, nuestros vecindarios, este lugar y nuestra familia religiosa. En nombre de Jesucristo, por el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo ato a su cruz toda fuerza o poder del mal y del malo que nos haya hecho daño, nos esté haciendo daño o nos quiera hacer daño. No tiene poder sobre nosotros, somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel y San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, María Santísima, nuestra Madre, volad en nuestro socorro, orad intercediendo por nosotros ante el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Camino, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Miren, yo voy a cumplir con la promesa que les hice ayer, de hacer esa oración de liberación, de antepasados, y especialmente de maldiciones, completita hoy. Pero antes de hacer la oración, yo quiero compartir de la Carta de San Pablo, a los Gálatas. Ese capítulo 6, es muy importante, súper especial. Voy a compartir una parte de ese capítulo 6. Dice, empezando en el verso primero, hermanos, si encuentran que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales, deben ayudarlo a que se levante. Hago una pequeña pausa. San Pablo está hablando a personas espirituales. Yo también. Estoy hablándole hoy a personas espirituales. Luego, si tú eres uno o una de los que odias a tu padre, a tu madre, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijito, a tu papá, a tu mamá, al abuelo, al tío, yo no sé a quién, a las compañeras de oficina, de trabajo, o compañeros, hijito, no eres espiritual. Hijita, no eres espiritual. Ser espiritual quiere decir que el Espíritu de Dios vive, mora en mí y me mueve a actuar continuamente con el poder y la fuerza de su amor, no con mi amor. Me ayuda a perdonar con su perdón, no con mi perdón. y me ayuda a ser misericordiosa o misericordioso con su misericordia, no con lo mío. Entonces, ¿por qué yo no puedo triunfar? ¿Por qué yo no puedo perdonar? ¿Por qué yo no puedo amar? ¿Por qué yo no puedo ayudar a otros? Porque estoy esperando con mi amor, con mi perdón y con mi misericordia yo ayudarle a la gente si no trabaja. Porque aunque uno tenga una buena intención de perdonar y dice yo voy a perdonar al momentico te acuerdas de todo lo que te hicieron se te revuelve todo el estómago se alborotó la gastritis se alborotó la colitis y se alborotó la bobaditis porque somos unas personas como sin ningún interés por Dios nos interesamos en nosotros y por qué me hicieron esto y por qué me hicieron aquello. Dice pero deben hacerlo con corazón humilde y cada uno debe tener mucho cuidado no sea que también vaya a ser puesto a prueba. A veces decimos vea es que mi papá lo que está haciendo vea es que mi mamá vea que mi hermanito quietecito quietecita. Si él o ella o ellos son personas muy buenas pueden en este momento estar siendo a prueba puestos a prueba por Dios para ver cuál es su respuesta. A mí me impresiona muchísimo saber que cuando yo estoy pasando una dificultad puede ser que el Señor Jesús me está permitiendo poniendo a prueba esa dificultad para que yo reaccione viniendo a él y trayéndole a él todo. Para eso porque así se va a convencer Dios de que yo estoy en él que vivo para él y que vivo con él y que todo lo hago en él y con él. Pero si yo reacciono ante esa dificultad con rabia con ira con rencor con celos con venganzas ya no es Dios es el enemigo que me está poniendo la cascarita para que me deslice y él feliz y dichoso que yo voy para abajo con él pues no. Capítulo sexto vuelvo a decir de Carta de San Pablo a los Galatas y en el verso dos dice ayúdense unos a otros a soportar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Miren si no ayudamos a los demás a llevar su carga no estamos viviendo en Cristo no estamos viviendo en Cristo ¿por qué? porque la ley de Dios dice aménse unos a los otros como yo los he amado no dice amásense los unos a los otros aménse verso 3 porque si alguien se cree ser algo cuando no es nada el mismo se engaña he dicho infinidad de veces el que escupe para arriba le cae en la cara el que sube y se cree santo en ocho días el día que caiga cae como coco se subió como palma y cayó como coco no hermanos hay que ir despacito y hay que ir con mucha paz y mucha alegría verso 4 cada uno debe juzgar su propia conducta la de uno la de uno su propia conducta entonces si se siente satisfecho será con respecto a sí mismo y no con respecto a otros estar juzgando juzgando y juzgando no nos trae nada bueno mirarnos a nosotros recordemos antes de sacar la pajita del ojo de aquel quitémonos el tronco que tenemos en nosotros así es que así es nosotros podemos equivocarnos con mucha facilidad mucho más cuando estamos criticando a otros pues cada uno tiene que llevar su propia carga cada uno tiene que llevar su propia carga la mamá y esposa lleva la carga de mamá y esposa con ese marido y con esos hijos ella puede estar pasando pruebas parecidas a las que otra señora en China en Japón en Rusia o que se yo en Europa en cualquier parte está pasando con su esposo y sus hijos pero la carga de ella es de ella la de la otra es de la otra la de la otra no va a ser esta ni la de esta va a ser otra aquí hay un verso muy especial y es el verso 6 dice el que recibe instrucción en el mensaje del evangelio debe compartir con su maestro toda clase de bienes ese San Pablo era clarito muy directico y alguna vez llegó a decirles que de mal está que si yo les doy a ustedes todo lo que tengo espiritualmente ustedes me den a mí algo de lo material wow San Pablo era muy claro sigamos con el verso 7 yo quería llegar a este verso porque esto que sigue es lo que da la prueba de quienes somos aquí nos podemos responder con estos versitos quien soy yo y como estoy actuando y para quien vivo dice no se engañen ustedes nadie se burla de Dios nadie se burla de Dios lo que el hombre siembra eso también cosechará si una persona siembra lo que le agrada a su propia naturaleza humana por ejemplo estar comiendo beber licores finos ir a restaurantes banquetear por aquí por allí esas divorciones vagas y vacías y huecas cocas eso todo es internet de pecado y de maldad hijito que estás sembrando porque eso vas a cosechar verso 8 si una persona siembra lo que agrada a su propia naturaleza humana esa misma naturaleza le dará una cosecha de muerte miren ustedes no voy a decirles que ir a un restaurante cuando en vez es pecado voy a decirte que si tú cada vez que tienes oportunidad te vas a un restaurante y te estás gastando el dinerito de tus hijitos de la casa y a tu señora le está haciendo falta dinero para la ropita para los zapaticos para pagar en la escuela o el colegio de los niños para comprar sus uniformes y sus útiles mi hijito no estás haciendo bien no estás haciendo bien sigue ese mismo verso donde dice pero si siembra lo que le agrada al espíritu el espíritu le dará una cosecha de vida eterna en otras palabras si nosotros no vivimos de acuerdo al mundo de acuerdo a los vicios a los placeres a los pecados estamos viviendo para Dios y si vivimos para Dios lo que vamos a tener como recompensa es la vida eterna el cielo que Dios tiene preparado para nosotros termina el verso 9 diciendo así que no debemos cansarnos de hacer el bien porque si no nos desanimamos a su debido tiempo oigan esta palabra a su debido tiempo cosecharemos no es ya no es ahorita es que yo le pedí a Dios y no me contesta es que yo le prometí tal cosa y se la di y no me responde a mí no es forma de tratar a Dios a su debido tiempo al tiempo de Dios cosecharemos porque es por eso cada vez que podamos hagamos el bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe palabra de Dios ¿qué hemos sembrado hermanos? hemos sembrado en el Espíritu de Dios hemos sembrado teniendo misericordia teniendo compasión teniendo paciencia teniendo paz en los distintos momentos de la vida la respuesta va a ser una respuesta maravillosa cuando Dios nos la deje ver tal vez no vamos a ver nada aquí en la tierra lo vamos a ver en la eternidad pero no se trata de que veamos yo de mi testimonio personal puedo contarles que yo llevo como 50 años predicando y de las veces que he visto una respuesta más grande de lo que Dios hace ha sido en estos casi cuatro meses porque la gente te escribe la gente te dice la gente da gracias y eso es muy lindo porque ese agradecimiento y ese dejar conocer lo que Dios hace no es para mí no son aplausos para mí no son honores para mí no eso es para Dios perdón y ya lo deberíamos dejar conocer porque glorificamos a Dios cuando damos testimonio y mucho más cuando damos gracias entonces miren ustedes que el Señor pide que demos de lo que Él nos da que es lo que nos da bendiciones y pide que las demos cuando usted le cuenta a alguien cuando usted invita a alguien a hacer algo de Dios ahí está ahí está propagando la palabra de Dios y está llevando a otros al Señor bueno le voy a pedir un favor que nos sentemos cómodamente y vamos a hacer esa oración las tres veces con el objetivo de romper las maldiciones pero antes de eso le voy a leer un pedacito aquí el padre está hablando de una experiencia dura que él tuvo con su propia familia cuando él era un pequeño dice en mi propia familia cuando tenía unos ocho años vi a mis hermanas y sus amigas jugar con la ouija la ouija es una tabla donde llaman espíritus y esos espíritus no hablan esos espíritus son escribientes uno les hace una pregunta y ellos contestan escribiendo sobre la tabla oh que horror cuidado él dice veía la mesa moverse y como se formaban las palabras era muy interesante y dice enseguida es fácil quedarse atrapado en este tipo de cosa no sabiendo los peligros que encierra y yo hago un pequeño paréntesis y te digo los peligros que encierra esos espíritus que llaman quedan en el lugar y esos espíritus pueden entrar en ti o en el niño o en la mamá o en el papá o en la tía o en la abuelita quedan en tu lugar y después empiezan las cosas raras a moverse los objetos a prenderse el televisor solo a sonar la licuadora en la cocina sola y no saben por qué esos espíritus que llamaron quedaron ahí él dice contact no dice áreas grises así llama un pequeño parrafito y dice el reino espiritual en el reino espiritual existen espíritus buenos y espíritus malos como todos sabemos también hay unos espíritus inquietos de los difuntos que no están en unión perfecta con Dios esos espíritus inquietos están de alguna forma en un área gris insegura especialmente para los cristianos y habla de un contacto prohibido dice uno de los aspectos más polémicos de la sanación intergeneracional tiene que ver con estos espíritus inquietos es que al tener algún contacto con estos espíritus inquietos nos llevan a un campo de espiritismo prohibido oigan eso oigan eso no ha de haber y está hablando con el libro del deuteronomio en el antiguo testamento capítulo 18 versos del 10 al 12 no ha de haber en ti nadie que haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego que practique adivinación astrología hechicería o magia ningún encantador ni consultor de espectros o adivino ni evocador de muertos porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios palabra de Dios todo eso está prohibido el espiritismo el vudú la magia todo todo eso está prohibido el satanismo todo todo otro pedacito conectamos a través de Cristo nosotros los cristianos conectamos a través de Cristo dice creo que estamos en terreno seguro mientras tengamos cuidado de hablar solo del Señor y nunca a los muertos oigan nunca a los muertos nosotros junto con Daniel en el capítulo noveno del libro de Daniel intercedemos para que el Señor perdone nuestros antepasados por actividades pecaminosas todo lo que hacemos es pedir la intercesión del Señor para perdonarlos intercedemos Señor perdona a cualquier miembro de mi familia pasada yo no sé cuántas generaciones desde la primera que se haya involucrado con espiritismo magia ocultismo y todo ese tipo de ciencias ocultas somos llamados a contactar a través de Cristo con la gente para amarlos en él y desconectar sus vínculos de pecado nosotros nos acercamos a Jesús y le pedimos a Jesús que deshace todo eso absolutamente todo voy a leer un pedacito de lo que él dice del espiritismo por otro lado el espiritismo es una práctica oculta donde los vivos conectan supuestamente con los muertos a través de un medium con el propósito de consultar llaman a un espíritu se acuerdan que el rey Saúl se fue a buscar una bruja una pitonisa para pedirle que llamara el espíritu de Samuel para preguntarle lo que iba a pasar y por ese hecho Dios le quitó el reinado a Saúl se lo quitó le retiró el espíritu santo y había sido elegido por Dios se busca a los muertos como fuente de información y poder en lugar de consultar a Dios miren ustedes dice el padre fuerzas demoníacas están implicadas en el espiritismo el espíritu santo está implicado en la sanación intergeneracional luego no tenemos que llamar a nadie absolutamente nadie diferente al espíritu santo para que nos ayude a sanar nuestro pasado listo vamos a hacer entonces la oración nos sentamos tranquilitos con mucha paz vamos a cerrar los ojitos vuelvo a repetir si tienen un crucifijo o un rosario agárrenlo en su mano y vamos a pedirle al señor jesucristo que a través de su espíritu santo penetre en nuestra vida y vaya sanando todas las áreas ocultas de nuestra vida por la señal de la santa cruz haga la señal de la cruz bien hecha de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración me pongo en presencia de jesucristo y me someto a su señorío me revisto de las armas de dios para poder resistir las acechanzas del diablo efesios 6 10 y 11 me mantengo firme en pie ceñida a mi cintura con la verdad y revestido de la justicia como coraza efesios 6 14 embarazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con él todos los encendidos dardos del maligno efesios 6 16 tomo también el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios efesios 6 17 la oración que sigue tengo que hacerla tres veces seguidas y la voy a partir en dos partes empieza la primera parte en nombre de jesucristo crucificado muerto y resucitado yo ato todos los espíritus del aire la atmósfera el agua el fuego el viento la tierra los abismos y el infierno también ato la influencia de cualquier alma errante o perdida que puedan estar presentes o de cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de brujos brujas o adoradores de satán que puedan estar presentes de alguna forma prenatural yo reclamo la sangre de jesús en el aire en la atmósfera el agua el fuego el viento la tierra y sus frutos que nos rodean en los abismos y en el infierno en el nombre de jesucristo prohíbo a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo o que no que no hagan ninguna y que no hagan ninguna cosa a menos que se lo ordene en el nombre de jesús en el nombre de jesús sello con su sangre este lugar y todos los lugares residencias trabajos o vecindarios donde están las personas que van a hacer esta oración en cualquier momento también a todos los presentes en esos lugares y en este lugar y a toda la familia y amistades de aquellos que estemos presentes al hacer esta oración sus hogares nuestros hogares posesiones fuentes de sustento y animales vamos a hacerla por segunda vez en el nombre de jesucristo crucificado muerto y resucitado yo ato todos los espíritus del aire la atmósfera el agua el fuego el viento la tierra los abismos y el infierno también ato la influencia de cualquier alma errante o perdida que puedan estar presentes y de cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de brujos brujas y adoradores de satán que puedan estar presentes de alguna forma prenatural yo reclamo la sangre de jesús en el aire en la atmósfera en el agua en el fuego el viento la tierra y sus frutos que nos rodean en los abismos y en el infierno en el nombre de jesucristo prohíbo a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo o que no y que no hagan ninguna cosa a menos que se los ordene en el nombre de jesús en el nombre de jesús sello con su sangre este lugar y todos los lugares donde se está haciendo esta oración en este momento o en cualquier otro momento a todos los presentes y a todas las familias y amistades de aquellos aquí presentes o en los lugares donde se hace esta oración y a sus hogares posesiones fuentes de sustento y animales vamos a hacerla por tercera vez ¿por qué se hace tres veces? lo dije ayer porque cuando nosotros nos están haciendo algún maleficio en los lugares donde hacen todos esos rezos y todas esas consagraciones satánicas las hacen contra el Padre Dios contra Jesucristo su Hijo y contra el Espíritu Santo y aquí las estamos levantando lo que usted haya tenido se está rompiendo se está desbaratando se está destruyendo en el nombre de Jesucristo crucificado muerto y resucitado yo ato todos los espíritus del aire la atmósfera el agua el fuego el viento la tierra los abismos y el infierno también ato la influencia de cualquier alma errante o perdida que pueda estar presente de cualquier emisario del poder satánico de cualquier reunión de brujos brujas o adoradores de Satán que puedan estar presentes de alguna forma pre-natural yo reclamo la sangre de Jesús en el aire en la atmósfera en el agua en el fuego en el viento en la tierra y sus frutos que nos rodean en el abismo y en el infierno en nombre de Jesucristo prohíbo a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo y que no hagan ninguna cosa a menos que se los ordene en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sello con su sangre este lugar y todos los presentes o los lugares donde esta oración se está haciendo o se va a hacer igualmente todas sus familias y todos los que estén allí amistades o aquellos aquí presentes y a sus hogares lugares de residencia de trabajo posesiones fuentes de sustento y animales amén ahora vamos a hacer la segunda oración que hay que repetirla tres veces en el nombre de Jesucristo prohíbo a cualquier espíritu perdido a brujos brujas o grupos satánicos o emisarios o a cualquiera de sus asociados inferiores o superiores que me hagan daño a mí o a cualquiera de los que estamos haciendo esta oración en cualquier momento que se haga o que se vengan de mí o de cualquiera de ustedes los que están haciendo esta oración o la harán en mi familia o sus familias en mi amistad mis amistades o sus amistades o que causen deterioro o perjudiquen cualquier cosa o animales que poseamos en el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosísima sangre rompo disuelvo cada maldición se están desbaratando y destruyendo ponga toda su fe repito en el nombre de Jesucristo por los méritos de su preciosa sangre rompo y disuelvo cada maldición en brujo sello hechizo brujería vínculo trampa lazo ardir mentira escollo obstáculo decepción desviación distracción influencias o cadenas espirituales también cada enfermedad de nuestro cuerpo alma mente que pueda alcanzarnos bien en este lugar o en cualquiera de los lugares donde ustedes estén cuando se haga esta oración o a cualquiera de las personas lugares y cosas antes mencionadas por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros o por nuestros propios pecados y equivocaciones amén estamos liberando todos esos pecados duros horribles de superstición de haberse metido en libros de magia y todas esas cosas se está liberando todo eso segunda vez en el nombre de Jesucristo prohíbo a cualquier espíritu perdido a brujos brujas grupos satánicos o emisarios o a cualquiera de sus asociados inferiores o superiores que me hagan daño a mí o a cualquiera de los que estamos participando de este programa hoy o en cualquier otro momento y se vengan en mí en mi familia mi familia religiosa en mis amistades o en cualquiera de sus familias amistades o que causen algún deterioro o perjudiquen cualquier cosa o animales que poseamos en nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosísima sangre rompo disuelvo cada maldición embrujo sello hechizo brujería vínculo trampa lazo ardid mentira escollo obstáculo decepción desviaciones o distracciones influencia o cadena espiritual también cada enfermedad de nuestro cuerpo alma mente que pueda alcanzarnos bien en este lugar o en cualquiera de los lugares o de las personas o cosas o animales antes mencionado por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros o por nuestros propios pecados o equivocaciones amén 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 vamos a hacerlo la tercera vez confiando esperando que esto ya está pasando en tu persona en tu hogar o familia donde estén tus familiares allá donde están tus papás en esa finca donde está ese embrujo donde ha de esa maledición todo metámonos con todo el alma en el nombre de jesucristo prohíbo a cualquier espíritu perdido a brujos brujas o grupos satánicos o emisarios o a cualquiera de sus asociados inferiores o superiores que nos hagan daño a mí o a cualquiera de ustedes o los suyos donde quiera que estén sus familiares mis familiares mi familia religiosa o nuestras amistades o causen deterioro o perjudiquen cualquier cosa que poseamos o animales que tengamos en el nombre de jesucristo por los méritos de su preciosísima sangre rompo disuelvo cada maldición embrujo sello hechizo brujería vínculo trampa lazo ardir mentira escollo obstáculo decepción desviación o distracción influencia o cadenas espirituales también cada enfermedad de nuestro cuerpo piensa que en este momento tu cuerpo se está liberando de nuestra alma de nuestra mente que pueda alcanzarnos bien en este lugar o en cualquier lugar donde se esté participando de esta oración entre las personas que puedan estar allí los lugares o cosas antes mencionadas especialmente los animales por cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones amén 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 ahora sigamos pero esta oración que sigue es solamente una vez ahora coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona cada uno diga entre mi persona y todas las generaciones de mi árbol genealógico piense en todas sus generaciones de antepasados inclusive si ahora hay otra generación o dos generaciones piense en ellos y reclamo en nombre de Jesucristo que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones toda comunicación se filtrará a través de la preciosa sangre de Jesucristo María Inmaculada revísteme de la luz poder y gracia de tu fe Padre por favor ordena a los santos ángeles y a todos los santos que nos asistan a mí a los que estamos aquí y a los que están allá donde tú estás haciendo esta oración hoy o en cualquier momento que se haga gracias Jesús por ser mi sabiduría mi justicia mi santificación mi redención yo me rindo al ministerio de tu santo espíritu y recibo con respeto de tu verdadera sanación intergeneracional cerremos los ojitos un momentito y piensa que Jesús está desatando de tus generaciones antepasadas pecados y problemas y vicios como alcoholismo drogadicción homosexualismo lesbianismo incesto está está liberándonos de hogares formados sin matrimonio por unión libre de personas que se han separado de su esposo o esposa casados por la iglesia y se volvieron a rejuntar con cualquier otra persona está liberando de todos esos pecados y está dando la libertad a la persona para que termine con esa unidad unión ilegal ante Dios y que forme una unión sana ante Jesucristo si es necesario anular algún matrimonio el Señor te da la gracia para hacerlo si es necesario separar cuerpos porque ya han vivido muchos años y están en pecado y quieren no caer en pecado tú te vas a dormir a otro cuarto ella duerme en otro cuarto o si se quieren separar porque no tienen ninguna obligación tú te vas a la casa de tus padres ella se va a la casa de los papacitos o se quedan allí donde están pero se prometen no tocarse ni un pelo y hablan con su sacerdote para que el Señor les dé la gracia de la liberación para que puedan hacer una buena confesión y si van a formar un hogar sano por el poder del Espíritu Santo acudan a su párroco que él les diga cómo pueden hacer entonces volvamos a rezar esta última oracióncita a la Santísima Virgen María Inmaculada revísteme de la luz poder y fuerza de tu fe Padre por favor ordena a los santos ángeles y a los santos del cielo que me asistan gracias Jesús por ser mi sabiduría mi justicia mi santificación mi redención yo me rindo al ministerio de tu santo espíritu y recibo con respeto tu verdad verdadera sanación intergeneracional pidamosle al Señor que si nuestros antepasados practicaron brujería hechicería magia vudú espiritismo o cualquier ciencia oculta hoy por la sangre y las llagas divinas de Jesucristo ellos y nosotros quedemos liberados para la gloria del Padre pidamosle al Señor Jesús que si a los nuestros por cualquier motivo sin conocimiento sin tener ninguna digamos responsabilidad como un abuelo que llamara mandar a llamar a su nieto de 12 años porque ya se estaba muriendo él para pasarle los poderes que él tenía porque el decir de él era que no se podía morir con esos poderes y mandó a la esposa o sea a la abuelita del joven a llamarlo y cuando llegó le pasó todo ese paquete y el pobre joven no supo nada y cuando empezó a complicarse de su vida y empezó a sentir cosas extrañas y empezó a cambiar su personalidad horrible nadie se dio cuenta hasta que un día la abuela dijo pero un momentito este niño no era así antes ¿qué pasó? toda la vida destruida y desbaratada pidamosle a la Santísima Virgen que todas esas personas que han pasado de generación en generación con ese tipo de problemas que hoy se rompa se desaten y se liberen y todo lo que salga de ellos quede atado a los pies de la cruz divina de Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén les voy a invitar a hacer otra oración cita pequeña es de sanación interior oh Jesús te pido que entres en mi corazón y toques aquellas experiencias de mi vida que necesitan ser sanadas tú me conoces mucho mejor que yo por lo tanto llena con tu amor perdón todos los rincones de mi corazón donde quiera que encuentres al niño o a la niña herida tócalo tócala consuélalo consuélala ponlo o ponla en libertad recuerden que yo he enseñado que dentro de nosotros hay tres personitas el niño el joven y el adulto en nuestra etapa infantil desde el vientre de la mamá después de niños está el niño herido después viene el joven en nuestra etapa de juventud y después viene el adulto herido aquí acabamos de orar por el niño herido vuelve a recorrer mi vida desde el principio desde el mismo momento de mi concepción purifica las líneas hereditarias y líbrame de aquellas cosas que puedan haber ejercido una influencia negativa en aquel momento bendíceme mientras iba formándome en el vientre de mi madre y quita todas las trabas que puedan haber dificultado durante los meses de gestación mi desarrollo en plenitud dame un profundo deseo de querer nacer y sana cualquier trauma tanto físico como emocional que pudiera haber dañado que me pudiera haber dañado durante mi nacimiento miren esas enfermedades congénitas vuelvo a repetir dame un profundo deseo de querer nacer y sana cualquier trauma tanto físico como emocional que pudiera haberme dañado durante mi nacimiento gracias señor por estar ahí presente para recibirme en tus brazos en el momento mismo de mi nacimiento para darme la bienvenida a la tierra y asegurarme que tú nunca me faltarías ni me abandonarías Jesús te pido que rodees mi infancia con tu luz y que toques aquellos recuerdos que me impiden ser libre si lo que yo necesité fue más cariño maternal mándame a tu madre la Virgen María para que me lo dé todo el cariño que me hace falta pídele que me abrace fuertemente que me arrulle que me cuente cuentos y llene el vacío que necesita el calor y el consuelo que sólo una madre puede dar con los ojitos cerraditos sienta que allí está la Virgencita siéntelo que te está dando ese cariño y ese amor siéntelo y gózalo quizás el niño interior sienta la falta del amor del padre señor jesús déjame gritar con libertad con todo mi ser abá papá papi vamos a decirlo fuertemente pero repitamos quizás el niño interior sienta la falta del amor del padre señor jesús déjame gritar con toda libertad con todo mi ser abá grita tranquilo papá papi si yo necesitaba más cariño paternal y la seguridad de que me deseaban y me amaban de verdad te pido que me levantes y me hagas sentir la fuerza de tus brazos protectores siéntete abrazado por San José en este momento o abrazadita por San José renueva mi confianza dame el valor que necesito para hacerle frente a las adversidades de la vida porque yo sé padre mío que tu amor me levantará y me ayudará si tropiezo y caigo recorreré mi vida señor perdón recorre mi vida señor y consuélame cuando otros me trataban mal piensa en este momento cuando tu papá te trataba mal esa persona por quien he venido orando cuando tu papá te ponía a rear ganado a cargar mulas piensa piensa que Jesús en este momento te está acariciando anda contigo niño y joven sana las heridas de los encuentros que me dejaron asustado que me hicieron entrar en mí mismo y levantar barreras de defensa ante la gente allí está el señor sanándote las barreras que te crearon todo ese ganado y todo ese trabajo con esas mulas y que tú tal vez las maldijiste levanta esa maldición que Jesús que Jesús está contigo y te está consolando mira esos animales como te ven y se asustan dile señor Jesús perdóname porque yo no quise dañar a estos pobres animales ellos no tuvieron la culpa la culpa la tuve yo porque me enojé porque me resentí porque me porque me hice sentir ante mi padre siendo grosero con él y gritándole y perdona señor dile perdona todas las maldiciones que mi padre me dio de que el dinero no me alcanzaría para nada de que yo no iba a servir para nada igual que mi tío sáname señor todas esas maldiciones por favor siente que el señor te está desatando y que San José te tiene cargadito siéntelo si me he sentido solo abandonado y rechazado por la humanidad por el bullying las veces que te hicieron bullying las veces que se burlaron de ti tus compañeros y te dijeron que no eras hombre las veces que tus amiguitas te siguieron para burlarse de ti dile Jesús me he sentido solo abandonado y rechazado por toda la humanidad concédeme por medio de tu amor que lo sane todo un nuevo sentido de mi valor como persona oh Jesús me entrego a ti en cuerpo alma y espíritu y te doy y te doy gracias por haberme sanado en armonía y plenitud amén 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 allí con tu cabecita inclinada dale las gracias a Jesús por todo lo que ha hecho está haciendo y seguirá siendo las personas que hayan tenido problemas en su trabajo entreguénselo al Señor entreguenle sus compañeros y compañeras si les siguieron en maldad si les presionaron para que hicieran cosas malas o si simplemente les atacaron de trabajo y hasta maldiciones les echaron o les hicieron brujería o les hicieron maleficios en chocolatinas o en comidas dile Jesús estoy en tus manos divinas y yo sé que tú hoy puedes romper toda atadura toda maldición toda superstición todo engaño y todo tipo de maldad que haya caído sobre mí de parte de las personas que llegaron a trabajar a mi lado y yo sé Señor que si adquirí alguna enfermedad en mi cuerpo en mi mente en mi espíritu hoy por el poder de tu sangre y de tus llagas divinas tú la desatas Señor enfermedades en tu organismo como gastritis colitis o enfermedades en tu garganta en tu nuca o en cualquier otra parte de tu cuerpo aún tus huesos dile Jesús yo creo en ti Jesús yo creo en ti Jesús yo creo que tú me estás liberando en este momento entrégale al Señor todo tu cuerpo pon tu mano derecha sobre tu cabecita pon tu mano izquierda sobre tu pecho y dile Jesús creo que son tus manos divinas que en este momento irradian todo mi cuerpo todas las áreas que puedan estar afectadas entregale toda tu parte material física y psíquica al Señor dile yo creo que tú estás sanando cualquier tipo de maldad que me hayan hecho y haya repercutido en mi cuerpecito Jesús yo creo muchísimas gracias más fuerte dile Jesús yo creo muchísimas gracias cinco veces más fuerte bien fuerte Jesús yo creo muchísimas gracias 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 si en este momento sientes mareo ganas de trasbocar ganas de ir al baño hazlo y arroja lo que puedas arrojar es el Señor sanando y liberando tu cuerpo de cualquier daño que te hayan podido hacer si sientes un calorcito en tu cuerpo en tu cabeza en tus pies es la sanación que el Señor te está dando para su gloria ahora digamos junticos Señor Jesús yo creo en ti yo acepto y agradezco todo lo que estás haciendo en mí a ti a ti el poder a ti el honor y a ti la gloria por los siglos de los siglos amén una pequeña advertencia si tu persona que estás viendo y escuchando te involucraste en ciencias ocultas y utilizaste eso para hacer algún daño a cualquier persona yo te suplico en este momento renuncies a todo lo que hayas hecho pídele perdón al Señor y levanta todo tipo de maldad que hayas podido hacer y dile Jesucristo en tu nombre rompo desato desbarato quiebro clavo traspaso ahogo y humillo toda fuerza o poder del mal que yo haya hecho o deseado a cualquiera en medio de impaciencia de ira de rabia o porque me pagaron dinero o porque me puse a leer libros y a practicar renuncio por el poder de tu sangre y de tus llagas divinas a todo tipo de daño que haya podido hacer psíquico físico o espiritual y creó Jesucristo que hoy estoy quedando liberado o liberada para tu gloria muchísimas gracias amén 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 hermanos queridos que el Señor les bendiga su paz su alegría y su amor queden con ustedes y denle gracias al Señor porque Él nos ama con amor eterno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén lleven estos programas hasta otras personas y verán cuánta gente ayudan a entrar al corazón de Cristo que es el cielo al cielo mismo Dios les pague gracias gracias